Vámonos por acá, no te vayas de... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué quiso hacer los ejes un giro de barril a esta cosa? ¡Hola! Y bienvenidos nuevamente a otro grandioso vídeo. Ya saben, mis hermosos corredores, estamos aquí de vuelta en ASSOL9 y este día hablaremos de cacerías. Tenemos casa del Italdisign Da Vinci, tenemos casa del Mercedes CLK, el auto que quiso volar, tenemos en que hacer lo que es la ruta manca del Grand Prix, eso igual es algo que no se puede omitir, tenemos que hablar acerca de la dinámica del Fenix en Viadoc y ya están los resultados preliminares. No, hombre, corredores, la verdad es que sería si está bastante cargado. Antes de pasar a lo que es la ruta manca, quiero preguntarles a ustedes ¿Cuántos ya lograron sacar su llave del último RS? Digo, para aquellas personas que lograron participar en lo que es su evento especial para lo mejor no juntaron los 42 millones de créditos necesarios para maxear el vehículo, pues ahorita tienes la oportunidad de sacar lo que es el auto o solamente teniendo lo que son las estrellas sin necesidad de actualizarlo. Ay, hermano, no sabes cuánto me gustaría poder regalar mi llave a uno de ustedes. Pero bueno, mis corredores, vamos a empezar en orden primero con la ruta manca del Grand Prix, pero antes de avanzar les quiero volver a recordar de que los capítulos están aquí literalmente marcados en lo que es la barra de progresión del video. Entonces, si no te quieres ver la ruta manca del Grand Prix si nada más quieres ver los resultados preliminares de la dinámica del Fenix en Viadoc o el análisis del Mercedes CLK, ahí abajo puedes seleccionar qué es lo que quieres ver. Así te lo hago muchísimo más fácil. Pero bueno, mis hermosos corredores, vamos a empezar primero con la ruta manca del Grand Prix tratando de aquí de no manquearla tan feo, pero sí logrando hacer lo que es una vuelta más o menos aceptable. Recuerda que este vehículo tiene lo que es aceleración puerca, entonces es mejor aprovecharlo al inicio. Pues ya sabes, para que tengas lo que es velocidad máxima de la manera más rápida posible. Aquí 360, pisas el freno para no dar lo que es una doble vuelta. Aquí te recomendaría que tomes lo que es esta ramba para tener lo que es un hexa de nitro. Golpeas aquí, impulso de nitro, sales por acá, cancelas el freno. Perfecto, vamos a dar aquí lo que es una vuelta con derrápete. Digo, puedes cancelar igual aquí lo que es la vuelta. Das aquí otra vuelta medio forzadona. Recuerda que tienes que aprovechar lo que es el nitro de ese vehículo. No lo tiene tan bueno, pero pues aún así es algo lo que tiene de aceleración. Nos vamos por aquí, todo derecho. Esperamos a que se complete lo que es acción perfecta. No, se completó, me lleva, pero no pasa nada. Vámonos aquí, agarra lo que es tu hermoso impulso. Y ahorita sí ya llegamos a lo que es la meta con nuestro tiempo asqueroso. Aperdame algo, Game Bluff. ¡Ay, créditos, hermano! Mira, vamos a traer ahorita lo que es una ruta, digamos, que un poquito más segura. Más que nada sin tomar lo que es la rampa después del primer salto ese volcánico. Porque, pues bueno, ahí la mayoría puede chocar y, pues, ahí perderías absolutamente todas tus oportunidades. Digo, lo más importante de esta ruta es dar aquí lo que es solo un 360 y caer pisando el freno. De esa manera no das, digamos, dos 360 ahí. Porque si das dos 360 ahí prácticamente pierdes absolutamente todo, hermano. Cuando da un 360 de más después de ese primer salto volcánico. Ahí la cosa se pone fea y, Dios mío, ahí como que se abrió el almacenamiento del vehículo. Pero, pues bueno, te digo, lo más importante acá, lo que realmente determina, digamos, lo que es un buen tiempo. Es que también aterrices ese primer salto, hermano. Si das lo que es una vuelta, excelente, hermano. Pisas lo que es el freno. Si das lo que son dos vueltas, pues, ahí te puede salir lo que es un poquito malo lo que es el tiempo. ¡Hala! Ok, otra épica, hermano. ¡Qué épico! Pero sí, mis corredores. El secreto para dar nada más una vuelta acá es dar el 360 con el vehículo y este en el aire y pisando el freno cuando aterrices. Y observa atentamente qué es lo que sucede cuando doy un 360 antes de tiempo. Doy lo que son dos vueltas. Cuando caigo, aterrizo, da lo que es una vuelta de más. Y prácticamente eso ya me arruinó lo que es esa sección. Y yo siempre digo que esa sección es la más importante de toda la carrera. Pero bueno, mis hermosos corredores, yo creo que con eso sería todo por tocar de lo que es la ruta manca del Grand Prix y el Grand Prix como tal. Vamos a hablar acerca del siguiente tema que es la dinámica del Fennec Chambiador. Se rompió lo que es el control de Xbox, mis corredores. Y para conseguir las refacciones tenemos que hacer trabajar al porquería Fennec. Por esa misma razón, en un video les pedí recomendaciones de trabajos que le podríamos poner. Y al final salieron lo que son estas hermosas votaciones que pueden checar en lo que es la presencia de comunidad. Y estos mis hermosos corredores son los resultados preliminares al día de hoy. Ay, Dios mío, a veces me pregunto qué clase de comunidad tengo. Pero pues bueno, tenemos aún chance hasta el 15 de junio al mediodía para que, pues bueno, se complete, digamos, la primera etapa de esas votaciones. Y ya después los dos ganadores de cada una de esas votaciones se van a hacer en uno solo donde se va a determinar al ganador. El trabajo que resulte ganador, vamos a mandar a hacer lo que es un dibujo de cuerpo completo del Fennec realizando lo que es ese trabajo. El plan original era de que, pues nada más se mande a hacer lo que es un dibujo. Pero, bro, estamos tan cerca de los 27 mil suscriptores que si llegamos a los 27 mil, vamos a hacer lo que son dos dibujos del primero y del segundo lugar. Pero sí, mis hermosos corredores, para aquellas personas que no han ido a votar, les recuerda que vayan a lo que es la presencia de comunidad donde van a aparecer lo que son las dos votaciones. Las votaciones de los miembros del canal, ahí valen por 20 puntos cada uno. Digo, tenía que poner lo que es algún beneficio, que no solamente sean lo que son emojis en los directos. Pero sí, ahí está lo que es la dinámica del Fennec Chambiador, ahora sí, vayan a votar. Yo creo que es momento de hablar acerca de las casas de vehículos que tenemos ahorita presentes, que en este caso sería el Italdesign Da Vinci y lo que es el Mercedes-Benz CLK. Empecemos primero en orden de clase, con el Claser E, y estamos hablando del Italdesign Da Vinci, hermano. Velocidad máxima 278, aceleración 83, manejo 73 y nitro 55. Un vehículo que está apuntando para hacer lo que es del árbol de estadísticas técnico, pero pues como es un clase de rango medio, pues digamos que tampoco tiene lo que son las estadísticas más fuertes. Veamos los aspectos oficiales de este vehículo y pues bueno, la verdad tiene de dónde escoger nombres y la verdad tiene lo que son colores bastante bonitos, bastante vívidos. A dos estrellas tienes lo que es el color personalizado, pero pues yo no tengo lo que es el vehículo a dos estrellas aún. Por mientras vamos a dejarlo de color amarillo y ahorita sí saquémoslo al camino. A ver, Italdesign Da Vinci, ¿qué es lo que puedo decir de ti? Si primeramente saliste como un vehículo exclusivo de un modo de juego que pues ya dejó de existir, por lo menos para la versión global que era el 1 vs 1, ahí te salían lo que son sobres del Italdesign Da Vinci cuando completabas lo que son 12 carreras o a donde te quedabas. Y pues bueno, muchas personas lograron maxearse lo que es el vehículo, digamos, en lo que es ese evento. Ya después de que pues valió lo que es ese evento, pues lo pusieron en lo que son casas de vehículos, que es como lo estamos viendo ahorita. Pero sí, es un vehículo clase D que tiene lo que es aceleración, digamos, como estadística más fuerte. No tiene lo que son las mejores estadísticas en cuanto a lo que es competitividad. Por el hecho de que pues bueno, es un rango clase D de pues medio hermano, no es digamos así como un super rango elevado. Es más que nada lo que es un coche pues extra para tener en tu garaje. Digo, pues igual los coches eléctricos tienen como que su propia, su propio carisma se podría decir. Y pues definitivamente el Itali Design Da Vinci tiene lo que es su carisma en cuanto a diseño. Pero le parece lo que es un auto normal, no en un mal sentido, sino en un buen sentido. Un auto completamente común en diseño, que lo hace digamos como que único en lo que es un mundo donde, pues bueno, en Asphalt 9. Donde pues bueno, estamos viendo ahí vehículos que tienen lo que son diseños extravagantes, que no sé qué tanta cosa. Entonces se podría decir que es como que tu coche familiar hermano. Y la verdad digo, para ser lo que es un vehículo de rango medio, tiene lo que son estadísticas decentes. Que aún así digamos lo hacen brillar en lo que es la clase D, más que nada en lo que es la liga de bronce. A ver, veamos rápidamente a cuánto están lo que son sus sobres, deben de ser efectivamente a 350 fichas cada uno. A ver hermoso y tal design, vamos a meterte en lo que es una pista técnica, porque tus estadísticas apuntan a ser autotécnico. Pero sí, como pueden observar, lo que tiene de fuerte este vehículo es su aceleración. Cosa que ayuda muchísimo en lo que es el multijugador 1. Bueno, entonces sí le puedo buscar lo que es una utilidad bastante fuerte en lo que es el multijugador 1. Especialmente para los rangos bajos. Pero fuera de lo que es la liga bronce, ahí ya vas a tener lo que son un chorro de problemas. Digo, la velocidad de este vehículo no es de las mejores. Y pues el rango tampoco le ayuda bastante. Entonces, sí podemos observar. Ay, Dios mío, di lo que es un 360 de más. Pero sí, podemos observar lo que son las limitantes de este vehículo. Y pues, ¿qué se puede decir hermano? Hermano, tal cual como es el auto, es lo que recibes. Un vehículo clase D, de rango medio. Ah, no esperes, digamos, ganarla. Pagan y símolas con esta cosa. Pero pues, bueno, estamos observando que para por lo menos lo que es multijugador, ahí sí sientes, digamos, lo que es, pues, una utilidad para este coche. A ver, vámonos por aquí a lo que es tu vuelta. Especialmente en lo que son las pistas técnicas. No, hombre, yo siento que sí le ganaría lo que son los autos puercos de clase D. Los de rango súper elevado en lo que es, digamos, ahorita sí en lo que son este tipo de pistas. Por ejemplo, si te enfrentas con tu un TBR, Griffith, en esta pista, obviamente que le vas a ganar, hermano. Si te enfrentas con un Glickenhaus, tal vez le puedas ganar si sabes cómo utilizar lo que es el 360. Pero sí, la utilidad más grande que tiene este vehículo es lo que es su aceleración, como lo pudimos observar al principio. Y, pues, bueno, es la verdad bastante bonito. Como digo, es un buen enjuague bucal de tantos diseños excéntricos. Por ejemplo, como el Apolo Intensa Emocione, que tiene lo que son unos galerones. Como el Apolo Evo, que parece lo que es un submarino. Entonces, tener lo que es un auto normal, redondeado, es bonito de manejar de vez en cuando. Ok, veamos el evento como tal. Te está pidiendo el Volkswagen XL y el Corvette ZR. Ay, Dios mío, está como que raro que pidan lo que es un auto tan elevado para este vehículo. Ok, la pista es una pista de velocidad máxima. Honestamente esperaba que pusieran lo que es una pista técnica para cazar lo que son los planos de este vehículo. Pero, pues, bueno, no pasa nada. Mientras logre manejar mi hermoso Porsche clásico, yo con eso voy a estar feliz. Pero sí, eso es lo bueno. Te deja manejar cualquier vehículo clase D. Yo, en este caso, recomendaría vehículos de velocidad máxima de clase D. Qué horrible de ese salto. Pero, pues, sí, para que lo termines de la manera más rápida posible. Digo, manejar lo que es este tipo de mapas con un vehículo, pues, ya sabes, en que sea lo que es técnico. Pues, vas a tardar más haciendo cada una de lo que son las vueltas. Aquí sí, ya recomendaría lo que son vehículos como el Targa. Ya recomendaría vehículos como lo que es el TBR Griffith. Vehículos que tengan lo que es velocidad máxima. Para que, pues, bueno, te ayuden a terminarlo de una manera más rápida posible. Digo, como aquí estamos observando, ya la acabo de regar. Me lleva. ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! Me hizo falta velocidad máxima a este pobre Porsche. Pero al menos terminamos la carrera. A ver, dame algo, por favor. No me dieron nada. Pero sí, mis hermosos corredores, al final es un vehículo clase D de rango medio que prácticamente te lo están dando regalado en lo que es una casa de vehículos. Entonces, yo siempre digo que cualquier casa de vehículos debe de ser aprovechada. Y pues, como es un vehículo clase D, pues, te lo están, digamos, como que casi, casi regalando. Pues, nada más tienes que dar lo que es tu parte compitiendo en lo que son las carreras. Entonces, la verdad, sí le busco lo que es una pequeña utilidad en lo que es el multijugador 1. O sea, retomando lo que son las cosas que había dicho en las previas carreras. Como tiene lo que es aceleración y tiene lo que es manejo. Pues, ahí, digamos, puedes tener lo que es una ventaja al principio. Y pues, prácticamente charta a los demás vehículos que, pues, bueno, se que te quieran acercar más adelante en lo que es la carrera. Y así podría darle lo que es la utilidad, pues, para lo que es, digamos, un poquito de defensa. Porque igual su nitro está, pues, decente. Digo, no es de lo mejor de lo mejor, pero está lo suficientemente decente. Como para estarlo guardando y para utilizar lo que es un 360 cuando uno se te quiera acercar. Pero sí, como te dije, no esperes ganar lo que es el primer lugar en lo que es la competición semanal. Donde ahí ya están pidiendo lo que son vehículos que tengan lo que es no solamente aceleración y manejo. Sino igual tengan lo que es la velocidad máxima. Pero pues, al final, no es solamente un vehículo de colección. Sí tiene lo que es una cierta utilidad en lo que es el multijugador 1. Y como es un vehículo clase D, prácticamente te lo están regalando en lo que es la casa. Pero sí, mis hermosos correos. Pero resumiendo todo lo que había dicho en lo que son las carreras pasadas y viendo cómo está lo que es el evento como tal. Pues es un vehículo clase D. Prácticamente te lo van a regalar en lo que es la casa de vehículos. No recomiendo comprar lo que son sobres con fichas. Porque pues, al final, son bajo los requerimientos como para invertir en lo que son fichas. A menos que, claro, no tengas lo que es tiempo. Sí va a ser un vehículo que te va a ser de utilidad en lo que es el multijugador 1 clásico. En lo que es la Liga Bronze. Pero saltando de la Liga Bronze ahí despírete. Porque le hace falta velocidad máxima. Y pues sí, eso sería todo lo que podría decir del Italia San Da Vinci. Ahora sí, mis hermosos correos. Creo que toca hablar acerca del autovolador. ¡El Mercedes-Benz LK GTR! Vean nada más eso. Velocidad máxima 332. Aceleración 78. Manejo 70. Y nitro 57. Es un vehículo que claramente trata de apuntar a lo que es el árbol de autos técnicos. Pero pues, al final, no tiene lo que es la aceleración que uno esperaría de un vehículo puerco de multijugador. Veamos rápidamente lo que son los aspectos oficiales de ese vehículo. Y la verdad me parece curioso que tenga bastantes. Ese vehículo solamente lo he visto de dos maneras. O de plata. O con las pegatinas, ya sabes, de Mercedes que representa a su equipo. A dos estrellas tienes lo que es la paleta personalizable para que lo pintes como se te pegue a la regalar a gana. Y como fue un vehículo de pase de temporada, pues ese vehículo trae lo que es un vinilo bien precioso para que se lo pongas. Obsérvenlo. Admírenlo. Yo creo que ya es suficiente de admirarlo en el garaje. Vamos a sacarlo al camino. A ver, hermoso autovolador, vamos a echarte lo que es tu carrera para ver cómo están los estadísticas. Pero sí, como pueden observar, la aceleración no es de las mejores. No estoy diciendo que sea mala, pero pues al final viene siendo promedio de la clase C. Si tuviera lo que es una mejor aceleración, ahí ya diría que es muy buena opción para lo que es el multijugador 1. Sigue siendo lo que es una buena opción. ¿Saben por qué? Porque, pues bueno, este vehículo recae en lo que es la misma categoría de todos los autos clase C. Como dije, clase C es la clase más saturada de vehículos que son similares el uno con el otro. Entonces, si le vas a buscar lo que es una utilidad del multijugador, porque pues al final todas las clases C tienen lo que son prácticamente las mismas estadísticas. Y eso, digamos, sería algo bueno, pero pues igual teniendo en cuenta que pues para que le puedas buscar lo que es una utilidad, tienes que tener lo que es el vehículo al máximo. Cosa que puedes tener ahorita en lo que es la caza de vehículos. Pero sí, como pueden observar, prácticamente tiene lo que son las mismas estadísticas que una Cura 2017 NSX. Bueno, hablando relativamente en cuanto a lo que es la clase, como estaba diciendo. Todos los vehículos clase C, hermano, tienen lo que son las mismas estadísticas. Eso es algo malo y eso es algo bueno, hermano. Malo pues porque no vas a encontrar nunca lo que es un rey definitivo de clase C. Pero bueno, porque pues al final todos los autos que tengas en lo que es la clase C te van a ser útil en lo que es el multijugador. Dependiendo del mapa, claro. Ok, veamos dónde están los sobres y cuánto cuestan. Ay, Dios mío, 750 fichas. Ok, nada más para que tengas una idea, estos sobres cuestan exactamente lo mismo que el sobre que yo consideraría el más puerco de todos, hermano. 750 fichas. Y aquí tienes un rey de clase A, tienes lo que es otro rey de clase A y tienes otro vehículo clase A que se consideraría fuerte. A ver, hermoso Mercedes CLK, hermano. Nuevamente sacándote en lo que es la pista y siempre reiterando lo mismo de que es otro vehículo más de clase C. Pero no de manera negativa, sino de manera positiva. Porque pues al final todos los vehículos clases C son competitivos el uno con el otro. Claro, depende de la pista en donde te toque. Y pues igual dependiendo del tipo de multijugador. Por ejemplo, esta cosa, si es que lo sacas en un multijugador Ghost Slip Stream. Ya se vayas a perder contra los Usaira 33, contra los Benzer Sarté, contra los que son los vehículos de clase C de rango elevado. Si lo sacas en un multijugador clásico, pues ahí digamos que vas a tener problemas al principio por el hecho de que su aceleración no es de las mejores. Entonces no vas a poder recuperar lo que es el primer lugar con mayor facilidad, aunque tenga lo que es una velocidad máxima decente. De todas maneras, digamos, va a ser difícil poder rebasar, a menos que hagas un 360 y le calcules bien. Entonces, pues sí, vehículo promedio, un vehículo más. Cuando piensas en clase C, este es el tipo de vehículo que piensas por las estadísticas que tiene. Ay, Dios mío, qué terrible me salió ahí esa vuelta. Pero la verdad, hay que darle puntos al vehículo en cuanto a lo que es su diseño. No, hombre, no todos los vehículos tienen lo que es ese diseño súper clásico. Y ese diseño que realmente hace denotar lo que se podría considerar como que una generación de vehículos Mercedes-Benz. Ok, viendo su evento, vemos que está pidiendo lo que es un clase D para obtener lo que es el máximo de sobres. Está pidiendo el F40 como un vehículo requerido y el Resvan y Vistex. Hombre, súper clásico, lo común. Ok, en esta ocasión sí te está pidiendo obligatoriamente utilizar lo que es un auto técnico de clase D. Pues para acabar lo que es la carrera de la manera más sencilla y más rápida posible. Digo, ah, me está en la pista de Osaka. La pista de Osaka es una pista técnica. Entonces sí sacas tu DS y TENS o sacas lo que es tu Lotus Helices. Pero pues ahí muchísimo más rápido lo vas a completar. Aquí pues nada más sí que sacar a Julie solamente para darle lo que es una salidita bien bonita. Digo, no siempre saco lo que es este vehículo de clase D. Entonces sacarlo aquí viene siendo lo que es un aire refrescante. Un aire refrescante bastante agradable. Ok, esa es la pista larga. Creí que aquí se acababa lo que es la carrera. No, viene lo que son unas curvas más. Definitivamente tiene que ser lo que es un vehículo técnico más que nada por estas curvas. Así yo utilizo lo que hace el truco del Toad Drive para prácticamente terminar la carrera de manera automatizada. Dame plano, GameLog, por favor. No me dio nada. Entonces sí mis corredores, como estaba diciendo, este Mercedes estadísticamente es uno más del montón de clase C. Lo cual es bueno. Bueno, es bueno y malo. Bueno porque pues al final va a ser competitivo contra todos los demás vehículos en clase C que te logres encontrar. Malo pues porque pues al final es uno más del montón hermano. Entonces mira, ¿cuál es mi recomendación para este vehículo? Tengo dos tipos de recomendaciones. La primera es de que, pues bueno, si no tienes lo que es un vehículo de clase C que te pueda servir en lo que es multiguador. Pues este te puede servir. O sea, te puede dar digamos como que una pequeña ayuda para aquellas personas que no tengan, vamos a decir, el Maglar en GT. Entonces sí te puede ayudar bastante. Mi otra recomendación, o sea, de por qué debes de sacar lo que es este vehículo. Sería más que nada en caso que lo lleguen a utilizar en algún tipo de evento especial. Mira, cualquier casa de vehículo tienes que aprovecharla. Para tratar de aprovecharla, por lo menos a tratar de sacar lo que es el vehículo a tres estrellas. Como es un vehículo de planos, entonces no te debes de preocupar tanto de que, ay, no voy a obtener la llave. No, esa cosa lo puedes desbloquear y a una estrella pues ya tenerlo en lo que es tu garaje. Entonces, si tienes la oportunidad de sacarlo a una estrella adelante, yo diría que lo mínimo sería tres estrellas. En caso de que, pues bueno, no quieras dedicarle tanto tiempo, pues tres estrellas sería digamos como que lo justo. Lo máximo que pediría, digamos, en algún evento si es que lo llegan a poner. Pero sí, mis corredores, al final eso es lo que es este vehículo. Uno más del montón. No recomiendo para nada comprar lo que son sus sobres en fichas. Porque pues 750 fichas sí está caro para un vehículo promedio de clase C. Pero pues al final tú eres quien decide, hermano. Si es que llegan a sacar ese vehículo en lo que es algún evento especial, pues al menos ya lo vas a tener a un estrellaje decente para poder avanzar en lo que es el evento. Si sacan a la venta su vinilo súper fino, hermano, ya vas a tener igual ahí lo que es un vinilo que se vea bastante bonito. Pero sí, eso sería mi recomendación y lo que pienso en cuanto a lo que es ese Mercedes volador. Pero bueno, mis corredores, yo creo que eso ya es suficiente de puro auto de casa. Vámonos, echanos lo que es la dicha de jugar en lo que es el multijugador Ghost Sleepstream. Siempre he utilizado lo que son autos humildes, hermano. Pero ahorita quiero agarrar un auto puerco para lo que es este multijugador. Vámonos usaría 33. Vamos a darle lo que es la épica de aceleras. ¡Ay, Dios mío! Ok, me falta lo que es una épica para tener el auto al máximo. ¡Qué hermoso! Pero bueno, ya vamos a dejárselo con eso y vamos a darle a jugar. Ay, hermano, no sabes cómo me encanta manejar lo que son estos autos puercos cuando lo estamos utilizando en lo que es la serie Ghost Sleepstream. Porque prácticamente tenemos lo que es Nitro Infinito. Esa cosa, bro, ¿el que hace porquería clase B cuando yo estoy clasificando en clase C? Ay, bueno, ¿sabes qué? No pasa nada, agarra tu velocidad preciosa. ¡Chance le podamos ganar más que nada por lo que es el hecho de que tenemos lo que es mayor velocidad máxima! Entonces yo creo que eso sería, digamos, como que nuestro más fuerte, hermano, la velocidad máxima. Pero no, hermano, me preocupa mucho que haya vehículos detrás de mí que me estén robando lo que es el Nitro. A ver, vámonos para aquí, da lo que es tu vuelta súper puerca. Perfecto. No, hombre, aquí creo que sí la velocidad máxima nos está ayudando mucho. Como dije, en ese multijugador de Ghost Sleepstream gana el que tenga lo que es la velocidad máxima. Porque, pues bueno, aquí ya estamos valorando lo que es el Nitro Infinito. Y estamos valorando lo que es, pues, igual la selección de pistas puede variar. Pero, pues, al final, en este caso, el Guzaria 33 es el mejor vehículo de clases de que puedes utilizar en lo que es este tipo de multijugador. A ver, vámonos aquí, Impulsenito precioso. Perfecto. Vámonos por acá. No te vayas a... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué quiso hacerlo? Sé que es un giro de barril a esta cosa. No sabes que no pasa nada. Vente por aquí, hermoso Guzaria 33. Ya prácticamente vamos a llegar a lo que es la meta. Nada más dando lo que son unos pequeños derrapes. Vámonos por acá. Vuelta para aquella las puercón. Ahí ya no salió bien, pero ahorita sí ya nos medio recuperamos. Pero, pues, bueno, mis correores, lo importante es que llegamos en primer lugar. ¡Ay, qué rápido, hermano! Una carrera y ya llegamos a la Liga ahora. Ya me cansé de ser buena persona. Este multijugador, como no lo vamos a jugar tanto de todas maneras, vamos a agarrar otro autopuerco. A ver, vamos, mi hermoso McLaren. Hay que echarnos ahorita lo que es la carrera preciosa. Robar todo el nitro posible. Porque, no, hombre, hermano. El McLaren F1 LM en este tipo de multijugador es lo mejor que puedes agarrar, hermano. Incluso te ayuda en la Liga Platino. Creo que hasta en la Liga Ligienda. Entonces, sí, definitivamente un auto super puerco. Y ahorita, si es que no me equivoco, está overclockeable. Entonces, no, hombre, más para la puerqueza. Agarra a ti tu vuelta. Perfecto, no, hombre. Casi me estrello. Pero qué bueno que no me estrella. A ver, vámonos por aquí, hermoso McLaren F1. Vuelta por aquí, chula. Ok, vámonos por acá. Impulso de nitro. Agarrando. Ay, Dios mío, casi la riego acá. Bueno, ¿sabes qué? Qué bueno que no sucedió nada más. A ver, vámonos por aquí. Bueno, impulso de nitro. Vuelta aquí de las puerco. Ay, Dios mío, no salió bien. Pero no importa. Como estamos en primer lugar. Y prácticamente tenemos lo que es un auto puerco. Y no veo a ningún punto amarillo en el minimapa. Entonces, ¿de qué me preocupo, mis hermosos corredores? Véngase por aquí. F1 LM. Vuelta por aquí. No salí ahí con el impulso. Me lleva. Pero sabes que no pasa nada. Como digo, estamos en primer lugar. Entonces, no nos debemos de preocupar por nada. Nada más de tratar de no manquearla. A ver, vente por aquí. Impulso de nitro. Perfecto. Y ahorita sí, mis hermosos corredores. A terminar lo que es esta carrera. De la manera más tranquila posible. Con un 360 de la victoria. A ver, ¿qué dicen? Una carrera más. Pero vamos a utilizar lo que es un auto ahorita así. Un poquito más humilde, hermano. Porque siento que ya la puerqué demasiado dos veces. Utilizamos el Forge T. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo. No, hombre. Lo bueno de estas temporadas Ghost Slip. Tímiles es que puedo sacar esos vehículos que ni me atrevería a sacar en el multijugador 1. Vamos, hermoso Forge T. Sé que tu manejo está terrible. Pero tu velocidad máxima aquí nos va a ayudar. A ver, impulso de nitro. Ay, Dios mío. Se viene lo que es. Ay, hermano. Cierto. Esta primera curva va a ser la más traicionera. Hay que tener mucho cuidado. A ver, vuelta por aquí. Vamos a empezar lo que es el de rap antes de tiempo. Porque esta cosa no dobla. Ok, perfecto. No, hombre, hermano. Puras personas chocaron ahorita allí. Ok, eso es bueno. Vente por aquí. Ayúdame un poquito, Forge T. Tu velocidad máxima es lo mejor que puedes tener. Ok, perfecto. Vamos a robarle ahí un poquito de nitro a la cucaracha. Impulso de nitro. Perfecto. Ay, no te vayas de la fuertesa. Ok, no pasa nada. Vente por aquí. Impulso de nitro. Ok, recuperando lo que es velocidad máxima. Debemos de depender 100% de la velocidad máxima de esta cosa. Porque rape no tiene. Manejo no tiene. Nada tiene. Ay, Dios mío. Dobla. Qué horror. A ver, impulso de nitro por acá. Recuperando lo que es un poquito de nitro. Vuelta, 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 vuelta. Impulso de nitro por acá. Recuperando más nitro. No, hombre, qué delice. En serio. Pero cómo me desespero esa porquería cucaracha. A ver, vamos por aquí. Ok, perfecto. 360 del chulo. Sale aquí lo que es un 360. ¡Pues no! ¡Sale! ¡Ay, me lleva, hermano! No sabes que ya valió. Ya valió. Ya valió. Ya valió. ¿Por qué estás dando 360? No, ya valió esta carrera, hermano. Tomamos mal esa parte. Ok, ok. Creo que sí se recupera. Vamos, por favor. Vamos, por favor. No, ya valió. Ya valió, hermano. A ver, impulsenito. No, sí se logró. ¡Ay, se logró! Ok, ¿sabes qué? Qué bueno, hermano. Yo ya había dicho que ya había valido, hermano. De un 360 de más al aterrizar de esa rampa. Y ahora dije, no, ya valió. Pero ganamos. Este es el poder de la velocidad máxima. En un mapa de velocidad máxima. Y con Ghost Sleep Stream. Pero sí, mis hermosos corredores. Con eso les vamos a dejar a este video. Ya nos hicimos lo que son esas carreras. Ya tocamos lo que son los temas más relevantes. Igual les recuerdo que vayan a ir a votar en la pestaña de comunidad. Y sí, eso sería todo. No olviden suscribirse para más contenidos de videojuegos en español. Si te gustó este video, me regalas un like. Si no te gustó, le dejas un dislike. Cualquier cosa que quieras hablar conmigo personalmente. Que te responda instantáneamente. Mira, en el Discord, en el server, me hablas. Y me escribes lo que es un mensaje. Y pues ahí charlamos un rato. Pero sí, mis hermosos corredores. Ahorita sí. Ya sin más que decir. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!